Bueno, pues se está ardiendo las hortes de los caños y la estrella luna hay maleza y ha prendido pero bueno, por allí hay camino y río así que suponemos que no va a ser grave y que no va a pasar la carretera la verdad es que está el invierno muy seco y no nos extraña nada tal como estaba la hierba esto pero bueno este es al kilómetro 1 de la carretera de Calzada de la Valdería y no sabemos por qué se prendería ha estado aquí hace un momento me parece que ha venido el alcalde le vi salir del coche casi corriendo bueno, pues esto es todo humo o fuego llegando a la orilla de la carretera pero la verdad es que no hay nadie la humareda se había llevado desde Castro Calvón yo salí al bar a tomar el pincho de la tarde y a tirar la basura cuando vi la humareda y oye, pues estas llamas claro, esto es maleza bueno, está anocheciendo eso ya está calcinado pero ahí ya no tiene nada de más que arder Emilio García desde Castro Calvón no, 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 no no, 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 no Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.